¡Gracias por ver el video! ...que va a supervisar la aplicación de las dosis de vacunas contra la COVID-19 a los docentes rurales. A propósito de hoy celebrarse también el Día de Maestro, el jefe de Estado ha enviado un saludo a los profesionales, ha dicho que forman a los jóvenes y niños para el futuro. Es una docente que se va a aplicar la vacuna, el jefe de Estado le hace algunas preguntas previo a ello, y es que el inicio de la vacunación de los docentes de instituciones educativas rurales se da en este contexto. Ha dicho además que serán más de 185 mil los docentes rurales que van a recibir las dosis de las vacunas en 17 regiones. ...en simultáneo, al igual que aquí en la región de Ayacucho. Se prepara entonces para la inoculación. Cabe señalar que como todos los ciudadanos del país, la vacunación contra la COVID-19 es la mayor aspiración de los docentes para retornar próximamente a las clases presenciales que ha señalado el jefe de Estado. El jefe de Estado podría darse en las próximas semanas debido a que ya han recibido las dosis respectivas. Hoy es un día, señor presidente. Hoy es un día del maestro. Hoy es un día del maestro, además es un gran gusto poder ver vacunados a los maestros. Muy bien, colega, muy bien. Es una de las primeras docentes que reciben esta oportunidad la vacuna respectiva. Bien, muchas gracias, licenciada. Muy bien, gracias, licenciada. Continúa el recorrido aquí en el patio del Colegio Mariscal Cáceres de Huamanga para lo que será este proceso de inoculación a 200 docentes rurales. A propósito, a nivel nacional, las actividades semipresenciales se producen en 2.580.000 educativos que albergan a más de 100.000 estudiantes y 7.000 docentes. El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, también se encuentra presente acompañando al jefe de Estado. Más vacunas, señor, más vacunas. Sí, en eso estamos. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos que lleguen mayor cantidad de vacunas, más rápido para vacunar. Pero tiene usted que prevencer a todas las personas que vengan a vacunarse. Todavía tenemos un porcentaje que no ha venido a la primera dosis. Y es importante que vengan a la primera y usted, después de esta, a la segunda. Porque con la segunda dosis es que tenemos la protección de hoy. Siéntese que ya la van a... Siéntese, ahí le toca vacunarse. Siéntese bien. Se procede a la vacunación ahora de la señora Teresa Pérez, de 61 años de edad, a quien se le procede la vacunación que forma parte del grupo de 200 primeros docentes de áreas rurales. El jefe de Estado le había solicitado a la profesora que, al igual como ella, pueda convencer a sus colegas de vacunarse, no solo con la primera dosis, sino también con la segunda. Ahí está la vacuna para que vea que son... ¿La vacuna es? No me viene, no me viene, no me viene, no puedo caminar. Ya, vamos a ver, empezamos con la vacuna y luego veremos. Ahí yo sé, ya verá, como es en eso, de cómo viene. ¿Qué ocurre? Ni lo siento. Ni lo siento. Muy bien, doña Teresa, la felicito, de verdad. Teresa Pérez, de 61 años de edad, se vacuna de esta manera contra la COVID en 19. En la región de Ayacucho se registran servicios educativos que desarrollan... He venido por mi segunda vacuna. ...puenciales que albergan a 198 estudiantes y 33 docentes. Ya no vivo en 8 años acá en Ayacucho. Uy, uy, uy. Así es, ya. ¿Se va a retirar o va a seguir trabajando? Voy a seguir trabajando. Bien, seguimos entonces la transmisión desde el colegio. Me gusta detenerlo por esas tierras, señor presidente. Me gusta el mío. Gracias, señor presidente. Muy bien, colegio. Muchas gracias. Las dos doces acá. Esto es lo importante. Sí. Que hayan dos doces. Dos doces. Muchísimas gracias. A usted. Gracias. Otro de los docentes de manera entusiasta que saluda el compromiso del jefe de Estado de llegar aquí a esta institución educativa. Mostraba su cartilla, además de vacunación. Él ha cumplido con las dos dosis, como debe ser y como a propósito se ha destacado en cada actividad que cumple el jefe de Estado. Acompaña también al presidente, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, y el gobernador de la región de Ayacucho, Carlos Rúa. Los docentes cumplen con las medidas de bioseguridad, también establecido con la mascarilla, el protector facial y la distancia física en cada uno de ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta manera el presidente sigue su recorrido de verificación. Feliz Día del Maestro. Un abrazo. Un abrazo por todo lo que hace. Es una pequeña manera de corresponder el esfuerzo. Gracias, presidente. Para todo el pueblo peruano hay escuchado, para la campa y la ciudad. Gracias. Gracias, señor presidente. Bienvenido a Ayacucho. Bien, gusto de ver la presentación. Gracias por el trabajo. Feliz Día del Maestro. Se ha detenido unos segundos para saludar a los maestros, hombres y mujeres en su vida. Sí, realmente. Feliz Día del Maestro. Gracias a todos ustedes, a Caraboya. Me encanta esta tierra y me encanta que el Día del Maestro todos estén vacunados. Muchas gracias. Muy agradecido. Gracias. La oportunidad que le permite en tiempos de mandato de poder conectar con la gente. Bueno, si bien la vacunación no representa una condición indispensable para el retorno a clases, esta es muy importante para el bienestar de los docentes y la comunidad educativa. Se despide de esa manera ya el presidente luego de supervisar la vacunación a los docentes rurales. Doscientos en esta oportunidad, aquí en esta institución educativa, van a recibir las dosis contra la COVID-19. En el marco de esta actividad, el jefe de Estado se va a dirigir ahora hacia Vilcas Guamán, a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, en donde también va a supervisar la vacunación de los docentes y también hará anuncios importantes respecto al empleo. Por ello que llega el ministro de Trabajo, Javier Palacios, también acompañando al presidente Francisco Sagasti. Gracias. Bien, señora Sink, entonces que el presidente de Estado va a hacer algunas declaraciones en esta institución educativa. Ciento ocho, o más de ciento ochenta y cinco mil docentes rurales se van a vacunar en diecisiete regiones en simultáneo. Vamos a escuchar las palabras del gobernador de la región de Ayacucho, Carlos Rúa. Muchas gracias. Muchas gracias. En ese sentido, a nombre del gobierno regional de Ayacucho, estimado señor presidente, quiero agradecer porque hoy día no solamente se festeja el Día del Maestro, sino también se le da una atención de la salud con la vacunación. Yo creo que nuestros maestros han estado esperando por muchos meses este gran regalo, que tal vez no será, tal vez un bono, pero es proteger la vida, que no es más importante para todo ser humano y más que nada para nuestros maestros. Estimados maestros, a todos ustedes, en este colegio emblemático, agradeciendo al director de esta casa de estudios, a los trabajadores, padre y familia, a nuestros hermanos ayacuchanos. Creo que, presidente, tal como Ayacucho lo recibe, y estoy seguro que todos los maestros a nivel nacional hoy día están recibiendo esta vacunación y estamos convencidos de que en un tiempo más corto vamos a inmunizar a nuestros maestros para que nuestros niños y niñas puedan tener esa educación que en el Bicentenario lo necesitamos. Agradecerle, presidente, por su presencia a la región Ayacucho. Sabemos muy bien que en una coyuntura tan delicada usted asumió con los señores ministros para afrontar esta pandemia la reactivación económica a través de Trabaja Perú. El tema de la salud, construyendo hospitales con nuestro ministro de Salud y nuestro ministro de Economía también, haciendo un esfuerzo para que en las regiones se pueda reactivar la economía, porque también es necesario darle la fortaleza económica a nuestros padres de familia, a la población peruana, a nuestro ministro de Educación, agradecerle también por las coordinaciones que hemos tenido fruto de ello el día de hoy. Desde Ayacucho, desde la cuna de la libertad americana, hacemos llegar nuestro saludo a los maestros y maestras. Así mismo, esta vacunación estoy convencido que va a llegar a todos los hombres y mujeres que velan por la educación. Presidente, bienvenido nuevamente a Ayacucho. Ayacucho será siempre el lugar donde que todos nosotros, que hemos pasado la violencia política y ahora luchamos con la pandemia, seremos un lugar de paz porque nuestro pueblo hoy en día trabaja incansablemente para cuidar la salud de esta población. Bienvenido, Presidente. Estimados ministros, Ayacucho lo recibe y a nuestros maestros. Un fuerte abrazo desde el gobierno regional de Ayacucho. ¡Que vivan los maestros! Muchas gracias. Palabras del señor Ministro de Educación, Ricardo Cueva. Muy buenos días, señor Presidente, Francisco Sagasti, colegas, ministros de Educación. Señor Carlos Rúa, gobernador regional de Ayacucho. Muy buenos días con todos, con todas, queridos, queridas colegas, maestros, maestras. Hoy es un día muy especial para todos nosotros porque celebramos nuestro día, aun cuando siempre queremos que sea el día del maestro, sea el día de la maestra peruana, que todos los días con compromiso y profesionalidad sacan adelante lo que consideramos es lo más importante que tiene en el país, que es su educación. Como comentamos desde principios de años, en coordinaciones con el Ministerio de Salud y gracias al liderazgo del presidente Sagasti, estuvimos evaluando la posibilidad de vacunar a los maestros en el país. Hoy se hace realidad gracias a las decisiones tomadas en el gobierno de transición y emergencia, y es por eso que el agradecimiento de los maestros también es para todo el Ejecutivo y en ellos, por supuesto, para el presidente Sagasti. Siempre he dicho que ser maestro en el Perú es una tarea difícil porque hay que enfrentar un conjunto de obstáculos que el propio transcurso de la vida del país nos coloca por delante. Pero si hay una profesión que sabe superar esos obstáculos y sacar adelante los objetivos que se proponen, son los docentes del país. Por ello, mi abrazo y mi reconocimiento a todos y cada uno de ustedes, decirles que confiamos en ustedes, el Ministerio de Educación confía en ustedes, yo confío en ustedes y solo me queda decirles feliz día. Muchas gracias. Palabras del señor Presidente de la República, Francisco Zagasti Hochhausler. Señor Gobernador Regional de Diacucho, Carlos Rúa, y además Presidente de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, señor Ministro de Educación, Ricardo Cuenca, señor Ministro de Salud, don Óscar Ugarte, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, don Javier Palacios, ministro de Economía y Finanzas, don Waldo Mendoza, y señor Director del Colegio, Andrés Avelino Cáceres, don Félix Valero. Nuevamente, feliz día a todos los maestros y a todos los compatriotas que día a día han venido ejerciendo la profesión do docente y han compartido su conocimiento con niñas, niños y jóvenes para formarlos de una manera que sean capaces, no solo de ganarse la vida con honestidad y decencia, sino también para contribuir al desarrollo de nuestro país. Sabemos la sacrificada labor que realizan los maestros, sobre todo aquellos que están enseñando en zonas apartadas, en zonas rurales, que tienen que hacer enormes sacrificios para llegar a donde sus alumnos, a veces caminando durante varias horas o usando otros medios de transporte. La pandemia nos obligó a readaptar, a adaptar una vez más los métodos de enseñanza, y este ha sido un gran desafío para profesores, para alumnos y, por supuesto, para las autoridades del Ministerio de Educación. En muy corto tiempo, el año pasado, se logró armar el programa Aprendo en Casa, que ahora está diseminado por diferentes plataformas, por televisión, por radio, también a través de internet, y está llegando a muchísimos lugares en nuestro país. Siempre indicamos que en la medida que pudiéramos concretar las negociaciones con los proveedores de vacunas, iríamos avanzando para vacunar a toda la población. Luego de haber avanzado muchísimo en la vacunación de los adultos mayores, que son los más vulnerables, avanzamos simultáneamente, casi al final de vacunar a los adultos mayores, con aquellos que tienen comorbilidades, es decir, aquellos que tienen algunas enfermedades que los hacen más susceptibles a las amenazas del virus. Y luego planteamos también que empezaríamos muy pronto con los profesores. Y es un gran gusto para mí, el día de hoy, en el Día del Maestro, saber que se van a vacunar a más de 185 mil profesores de zonas rurales en 18 regiones de nuestro país al mismo tiempo. Mientras estamos aquí, hay otras 17 regiones en las cuales ya se está empezando a vacunar a los profesores rurales. Tenemos Ayacucho, Arequipa, Purímac, Ancash, Amazonas, Callao, Cusco, Huancabelica, La Libertad, Ica, Junín, Lima, Provincias, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayales. Y las regiones que faltan empezarán a vacunarse en los tres próximos días. Es decir, este es un esfuerzo que se hace a nivel nacional. Señor Gobernador, comparta esta información usted con todos sus colegas de otras regiones. Poco, en manera progresiva, iremos retornando a las clases presenciales. El Ministerio de Educación ha desarrollado protocolos para proteger la salud de profesores y alumnos y las familias de los alumnos. De tal manera que gradualmente, a medida que se cumplan las condiciones y vaya extendiéndose la vacuna, estaremos llegando nuevamente a clases presenciales. Si bien no tenemos una fecha exacta cuando eso va a suceder, porque depende de la vacuna, depende de si es que tenemos una tercera ola y otras cosas, lo que sí les puedo asegurar es que el próximo año, probablemente en enero, ya habiendo vacunado a toda la población, volveremos a clases presenciales. Y ya se aprovechará ese tiempo de las vacaciones para tratar de recuperar el tiempo perdido. Señores profesores, señores alumnos, padres de familia, tengan la seguridad de que en los próximos meses estaramos volviendo a las clases presenciales con todas las seguridades del caso y habiendo vacunado a todos los profesores y prácticamente gran parte de los alumnos. Una vez más, el gobierno de transición y emergencia garantiza la vacunación de todos los maestros en el Perú. Esto lo dejaremos encaminado y será el próximo gobierno que tenga que culminar este esfuerzo. Estas actividades semipresenciales que hemos tenido hasta el momento se producen en 2.581 servicios educativos y en zonas rurales que albergan a más de 100.000 estudiantes y 7.000 docentes. Iremos ampliando este número, como lo he dicho anteriormente, de tal forma que no solo después de haber empezado con los maestros en zonas rurales, no solo haremos eso, iremos ampliando la cobertura de profesores en diferentes partes en zonas periurbanas y urbanas de nuestro país. Muchas gracias al señor gobernador y a todo ese equipo, al equipo de la Dirección Regional de Salud que ha podido trabajar de una manera eficiente, al Ministro de Educación y a la Dirección Regional de Educación en Ayacucho que han combinado esfuerzos para hacer todo esto posible y estamos seguros que continuará a paso firme. Feliz día a todos los maestros del Perú y una vez más pongamos todos el hombro y sigamos trabajando unidos. Muchísimas gracias. Las palabras del Presidente de la República, Francisco Sagasti, quien de esta manera ha brindado un mensaje a los docentes en su día. Hoy 6 de julio, celebrándose el Día del Maestro, acompañado por los ministros de Educación, de Salud, de Trabajo y de Economía. Vamos a retornar a los estudios centrales.